¿Cómo están? Hoy, en medio de la mediocridad de este gobierno, quiero hablarles de tres personajes que están pasando de agacha. Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia. Alberto Carrasquilla, nuestro ministro de Hacienda. Y Néstor Humberto Martínez, que hasta hace poco fue nuestro fiscal general de la nación. Luis Carlos Sarmiento Angulo es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, es ingeniero. Alberto Carrasquilla es economista de la Universidad de Los Andes, con posgrados en el exterior, entre esos la Universidad de Linoís. Y Néstor Humberto Martínez hizo toda su carrera académica en la Javeriana, en donde hizo su peregrado de Derecho, hasta su doctorado en Derecho. Pero está especializado en Derecho Comercial, no en Derecho Penal, que es lo que se esperaría de un fiscal general. El primer cargo público de Néstor Humberto Martínez fue en los 80, como superintendente de sociedades. Más adelante pasó por la Cámara de Comercio de Bogotá. Posteriormente, en el gobierno de Barco, fue superintendente bancario hasta 1991. Durante toda la década de los 80, Luis Carlos Sarmiento Angulo estuvo en una pelea con el Grupo Bolívar, hasta que al final de esa década se hizo con el control del Banco de Bogotá. En 1994, justo después de que entra en vigencia la Ley 100, construye lo que hoy se llama Porvenir. Y en 1996 se hace con el control del Banco Popular. En 1991, Néstor Humberto Martínez renuncia a su cargo de superintendente bancario. ¿Por qué? Porque fue el abogado del conflicto que tuvo la familia Guirinsky con el Grupo Empresarial Antioqueño. Más adelante, en 1994, fue ministro de Justicia de Ernesto San Pedro Pizano. Poco después, renuncia a su cargo y se va como embajador en Francia. En 1998, Néstor Humberto Martínez se posesiona como ministro del Interior de Andrés Pastrana. Ocupa este cargo hasta el año 2000, después de dos intentos de moción de censura que le adelantan en el Congreso. Al segundo intento de moción de censura, Néstor Humberto Martínez renuncia y se retira de la vida pública por muchos años. Pero no de su trabajo como abogado. En medio de todo esto, entre 1998 y 1999, Luis Carlos Sarmiento Angulo compra varias corporaciones financieras que termina juntando en lo que hoy llamamos Corfi Colombiana. Y más o menos por ese tiempo, es que también junta sus demás negocios, por venir el Banco de Bogotá, el Banco Popular, en lo que hoy llamamos el Grupo Aval. Y el Grupo Aval hoy es dueño del 30% del sistema financiero. Durante los 14 años siguientes, posteriores a su renuncia como ministro del Interior del Gobierno de Andrés Pastrana, Néstor Humberto Martínez se encargó de su grupo de abogados, el que siempre ha estado al servicio de Luis Carlos Sarmiento Angulo y del Grupo Aval. Han colaborado con fusiones bancarias tan importantes como la del Banco Colpatria con Colpavi, la del Banco Superior con el Banco de Vivienda y la del Banco de Bogotá con Megabanco. Néstor Humberto Martínez y su grupo de abogados fueron los que le consiguieron la casa editorial El Tiempo a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es por esto que Néstor Humberto durante muchos años estuvo en la junta directiva de este periódico y también en la junta directiva de Promigaz, que también es propiedad del hombre más rico del país. Por hoy quiero dejar hasta acá, pero en próximas oportunidades quiero terminar de contarles sobre Néstor Humberto Martínez, sobre Luis Carlos Sarmiento Angulo y sobre todo sobre Alberto Carrasquilla. Estos tres personajes y otros que se relacionan, hacen parte de la delita de este país y nos están jodiendo todos los días. Por favor compartan este video, pueden encontrarme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como Chamiltajir Silva. Espero sus preguntas, sus comentarios para ser resueltos en las próximas oportunidades.